Me motivó demasiado que estoy en Econquilis esperando hacer lo que me falta de dinero para poder llegar. Quien la dio un día que la cosa se pudiera mejorar en Haití y así dejamos de inmigrar. Son testimonios de migrantes que se suman a por lo menos 281 millones de personas que de acuerdo a las Naciones Unidas viven o están en un lugar distinto a su país natal, lo que equivale al 3.6% de la población mundial. Este 18 de diciembre en el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones OIM le recuerda al mundo los devastadores efectos de conflictos, enfermedades, catástrofes y el cambio climático que obligan a emigrar. Estados Unidos también alberga la mayor cantidad de migrantes en el mundo con 51 millones, le sigue Canadá con 8 millones y luego Sudamérica. Encontramos que hubo 108.000 restricciones de viaje por COVID-19 en el primer año de la pandemia. Para la directora de Inclusión Social de la OEA, ante la creciente ola migratoria, los gobiernos deben armar una estrategia que incluya ayuda humanitaria en los países de tránsito, la regularización de la población migrante, su inclusión sociocultural y económica y la lucha contra la xenofobia. Ante estos retos, por supuesto, es clave, como indico, el diseño de políticas públicas que permitan manejar positivamente la migración, no como un problema, sino como una oportunidad. De acuerdo con la OEM, entre enero y octubre de 2022, se encontraron en la frontera sur estadounidense más de 2.090.000 migrantes, 24% más que el mismo periodo del 2021. Para Kevin Appleby, del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, la inestabilidad en la aplicación de las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente sobre el COVID-19, ha sido un factor que ha atraído la migración. Según los expertos, la diáspora de 7.1 millones de venezolanos constituye la peor crisis de desplazamiento forzado en las Américas, superando incluso la de Siria y Ucrania. Desde la Organización Internacional para las Migraciones en Washington, Divalizet Cash, Voz de América.